Catarino Maravillas Catarino Maravillas De noche cruzó la mar Ay sí, ay no Llegó de Cuba la bella Ay sí, ay no Llegó de Cuba la bella Y nadie lo fue a esperar Se fue por el mal gobierno Que lo quería asesinar Primero fue maderista En guerra con el rural Que vivan Pancho Madero Ay sí, ay no Y don Aquiles Zerdán Ay sí, ay no Madero murió a balazos La cosa se puso mal Catarino Maravillas Con Zapata fue a pelear Que verde estaba elegido Que con sus manos sembró Verdes cañas, cañas altas Ay sí, ay no Que hasta el cielo levantó Ay sí, ay no Zapata murió a balazos La cosa se puso mal Pero quedaba Carranza Y con Carranza fue a dar Montaña azul del domingo Lunes al obre del mar Combate que empieza en martes Para el viernes acabar Blanco sábado en sosiego Sin pólvora al despertar Carranza murió a balazos La cosa se puso mal Catarino Maravillas Con Villa se fue a pelear Combate de las palomas Batalla en el Capulín Veinte leguas a caballo Veintiún en ferrocarril Caballito de batalla Galopar y no llegar Caballito de batalla Nunca podrás descansar Villa fue muerto a balazos La cosa se puso mal Catarino Maravillas Se regresa a la ciudad Ciudad de bandera al aire Y calma presidencial El sagrario Los portales El palacio nacional El zócalo en el que cabe La más recia tempestad Catarino Maravillas Sintetiza la nación Grita el quince de septiembre Que vivan por muchos años La virgen de Guadalupe Y el general Obregón Obregón murió a balazos La cosa se puso mal Catarino Maravillas Catarino Maravillas De nuevo vuelve a pelear Una mañanita blanca Blanca en los rieles del tren Se fue camino del norte Ay sí, ay no Se fue para no volver Ay sí, ay no Del norte se fue a La Habana Destierro en el corazón Catarino Maravillas Catarino Maravillas Catarino Maravillas Piensa regresar a México Cuando haya revolución De nuevo vuelve a laストra Catarino Maravillas Catarino Maravillas Catarino Maravillas